Y el día domingo a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, empieza una actividad que tiene que ver con hacer un recorrido, una caminata, promocionar todo lo que va a ser la actividad del día lunes y además ya empezar a trabajar la sensibilización y la concientización sobre la problemática del VIH. El día lunes, primero de diciembre, arranca tempranito a las 9 de la mañana y vamos a estar en la plaza con varios centros de salud con distintos gaseos que, bueno, ahí va a haber asesoramiento y también va a haber testeo voluntario. Las personas que quieran hacerse la serología para saber si están infectados o no pueden ir. Esto es una actividad muy seria que Cruz Roja viene realizando desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pueden contar con la confidencialidad y la seriedad que garantiza este tipo de testeo. Toda esta actividad se va a desarrollar durante mañana y tarde y va a concluir, a partir de las 19 horas, va a haber un encuentro de bandas que se suman también a esta tarea, a la causa, a la lucha contra el VIH. Son un montón de grupos de chicos que van a cantar y van a estar ahí en la plaza para acompañar. Sin ninguna duda, para nosotros desde UADER es fundamental. Es un proyecto de extensión que encaró Janina con otro profesor, con Lionel, que en este momento no se encuentra en el país. Y para nosotros es muy importante, no solo por la colaboración que nos ha dado Ángel, la CAFEC, sino también porque nuestros estudiantes son protagonistas en este proyecto, protagonistas principales, realizando las actividades de concientización sobre el VIH. Y entonces en UADER esta es una temática transversal que nosotros trabajamos y consideramos imprescindible. Muchas gracias. De nada.